Yo lo que quiero es dar gracias a MediCuba, a Paco, a Silvia, a todos esos compañeros que son tan solidarios con Cuba desde hace tantos años, a todas esas mujeres y hombres humildes, sobre todo que en España y en tantos lugares del mundo sacan sus dineritos y poquito a poco reúnen para hacer posible estas donaciones. Sería bueno que nuestra gente, que nuestro gobierno al nivel más alto posible le diera seguimiento a todas estas donaciones, a todos estos esfuerzos que es de gente humilde fundamentalmente, para que nada de esto se viera frustrado. Muchas, muchas gracias de todo corazón como cubano a MediCuba y a todos los que son como ustedes. Gracias.